¿Cómo se ha puesto de moda la ciencia médica? Que es el que se ocupa del mantenimiento del cuerpo. Por primera vez en la historia de la medicina se puede mejorar la salud drásticamente en todos los sentidos, en el sistema afectivo, en el sistema emocional, en el sistema de pensamiento y en el sistema energético sin utilizar medicación química. ¿Por qué? Porque el mindfulness cambia la estructura cerebral y al hacerlo la persona es capaz de sortear los desafíos, resolver los problemas de una forma que ni siquiera imaginaba. Pero lo mejor del mindfulness es que nos ayuda a esa gran asignatura pendiente que es el conocimiento de uno mismo. Se dice que si uno no se conoce a sí mismo es difícil que pueda conocer qué pasa realmente en la vida y conocer a los demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!